¡Ey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al nuevo vídeo. Hoy estamos en un juego que no había traído nunca al canal, lo estaba jugando yo por mi cuenta fuera de cámara y la verdad tengo que reconocer que es un juego que me está gustando bastante y como no, bueno que al final he decidido traerlo al canal. Se trata de Sebastian Loeb Rally Evo, un juego que ya tiene un tiempo desde su salida y que actualmente podéis encontrar por muy módicos precios tanto en tiendas como instant gaming o G2A pues alrededor de los 4 o 5 euros y creo que merece mucho la pena. ¿Por qué me gusta el juego? Básicamente me gusta por la variedad en las pistas, la forma de los trazados, la variedad de coches, los modos de juego. La verdad que me ha sorprendido muy gratamente teniendo en cuenta que es el primer juego de Milestone fuera de la saga VRC, que ya sabéis que no está entre mis favoritos del subgénero. Sin embargo, este Sebastian Loeb Rally Evo, tratándose de la misma desarrolladora, la verdad que le ha dado un aire bastante nuevo. Visualmente, como vais a ver en este primer vídeo, es bastante agradable a la vista. Gráficamente luce bastante bien. Como digo, los trazados son muy variados. Visualmente destacan mucho. La paleta de colores también creo que es muy acertada y sobre todo lo que más me gusta del juego es sin lugar a dudas el copiloto. La voz del copiloto, jamás he visto una voz de copiloto como ésta, quitando algunos mods que había en Richard Van. Pero vamos, ya quisieran muchos juegos del subgénero de Rally, sin ir más lejos el propio D-Rally, contar con una voz tan vivaracha como ésta y sobre todo que dé la cantidad de información que da. Y, la verdad, va bastante ajustada a la pista sin cometer apenas fallo. Y bueno, ¿qué vamos a traer al canal? Voy a traer al canal uno de los modos de juego. No es el modo carrera, es un modo de juego que se llama Sebastian Loeb Experience. Y bueno, se trata más o menos de simular la carrera de Sebastian Loeb dentro del mundo del Rally. Desde sus comienzos, al que pertenece este primer vídeo, esta es la primera etapa, digamos, de Loeb Experience. Desde que comenzara aquí con su famoso Citroën Saxo, hasta los campeonatos mundiales en VRC con los potentes coches VRC de primera clase. Así que nada, vamos a ir dentro del coche, no me voy a enrollar más. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, chao. 3, 2, 1, ya. Bien, cresta 50. Derecha 5, izquierda 5, 40. Cresta 70. Derecha 6 más, 130. Derecha 3 más, izquierda 6, 50. Atención, izquierda 2, se cierra. Derecha 6, se cierra para izquierda 4 y derecha 3 más, se abre 50. Izquierda 5 menos, larga. Derecha 3 más, derecha 3 más, y derecha 3, se abre 5, 240. Cresta 110. Derecha 6 más, 120. Derecha 4 menos, 70. Derecha 6 más, larga, 130. Derecha 4, 210. Atención, Derecha 6, reducen para la horquilla izquierda, 150. Derecha 6 más, 150. Derecha 6 más, 90. Derecha 6 más, 90. Derecha 6 más, 90. Derecha 6 más, 90. Izquierda 5 con cresta, se cierra, 40. Derecha 5, se cierra, larga. Atención, cresta para izquierda 3 y derecha 3, se abre. Izquierda 3, 50. Izquierda 6 y derecha 4, para derecha 3, 40. Izquierda 5, ingresa. Derecha 4, se cierra, y derecha 6 con cresta y base 50. Izquierda 5, se cierra, y derecha 50. Izquierda 5, se cierra, 3, év retaining a 50. Izquierda 4, right? 50. Gracias.